Si te extrañas, si te digo lo que afluiste, muy grande por mi pobre corazón, porque en tus lindos ojos me han parado en el camino de hoy. Voy a pensar que te adorabatiera verdaderamente que a tu lado como nunca me sentí y podré sacasar que por la vida sin el resto de tu boca lloré. Amor, amore, amore. Ay, amore de mis sabores, tu es mi ansia que me seguiste. Yo no puedo consolarme sin poderte contente y probar, ya que pagaste mal. Mi cariño tan sincero, lo que conseguirás tiene el hombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, recordaba que la gente en el mundo se enterará. Que ya no lo decís, que por amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie se entere ni sepa de él. De mi sufrir. Y por pensar que te adoro tiernamente, que te adoro como nunca me sentí, y todas esas cosas dadas de por la vida, sin el beso de tu boca ya vuelvas a mí. Te enterará, si te digo lo que fuiste, me encanta con mi pobre corazón, porque el brillo de tu lindo soporte, alumbarán en el camino de hoy. Yo no puedo consolarme sin poderte contente y probar, ya que pagaste mal. Mi cariño tan sincero, lo que conseguirás tiene el hombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, recordaba que la gente en el mundo se enterara. Que ya no convencí, que otro amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie se entere ni sepa de él. De mi sufrir. ¡Gracias! ¡Gracias!